Por sus labores destacadas en los ámbitos académico, artístico, deportivo, compromiso social, institucional, liderazgo, innovación, capacidades diferentes, integración social y excelencia, la Universidad Autónoma de Coahuila entregó 57 preseas a su comunidad estudiantil. El rector Salvador Hernández Vélez entregó en la sala de seminarios Emilio J. Talamás 45 preseas Lobo y 12 preseas Lobo por excelencia, de las más de 100 propuestas que recibieron de los consejos directivos de la unidad Saltillo. Las acciones de los ganadores representan lo más noble, generoso y valeroso del carácter que distingue a los estudiantes de la máxima casa de estudios, aseguró el rector, por lo que instó a los jóvenes a aprovechar su talento al máximo y salir al mundo a cumplir sus sueños. Los ganadores pertenecen a diferentes escuelas, facultades e institutos de la universidad, como al Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas, la Escuela de Artes Plásticas, la Escuela de Bachilleres Mariana Narváez, Escuela Superior de Música, Facultad de Ciencias y Humanidades, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Enfermería, Facultad de Ingeniería, de Medicina, entre otras. Con imágenes de staff para Telezócalo, Maru Valencia.